Y esto va para todos los enamorados de esta noche, ya para el amigo Rebeto Ríos y los amigos de Veracruz Me rumora que tú hablas mucho de mí, y que mi secreto llora, pienso que no eres feliz Tienes un buen amor, todo tu gusto fue así, ya no pierdas tu tiempo, en pensar solo en mí Y es que no te das cuenta que hay muchas glorias en cosas de amor No pronuncies mi nombre, serme fiel a tu amor Un cariño entre tres no es verdad, el amor es para dos No, no, no pienses en mí, que ya no vales aquí Seré sincero y lo digo, que en mi corazón nada queda de ti No, no, no pienses en mí, que ya no vales aquí Seré sincero y lo digo, no pierdas tu tiempo, en pensar solo en mí Me rumora que tú hablas mucho de mí, y que en secreto lloras Pienso que no eres feliz, pienso que no eres feliz Tienes un buen amor, por tu gusto fue así, ya no pierdas tu tiempo, en pensar solo en mí Y es que no te das cuenta que hay muchas glorias en cosas de amor No pronuncies mi nombre, serme fiel a tu amor Un cariño entre tres no es verdad, el amor es para dos No, no, no pienses en mí, que ya no vales aquí Seré sincero y lo digo, que en mi corazón nada queda de ti No, 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 no pienses en mí, que ya no vales aquí Seré sincero y lo digo, no pierdas tu tiempo, en pensar solo en mí Música Música Música